Rolando. Rolando por el piso. ¿No le hiciste la vincha, Rosy, por eso? Ten este, primo, que sea. Muy bueno. Pero, Nacho, vos sos hombre. Ay, Romi. No, primo, no, no, no. Dale, come. No, no, no. Puedes así, tomé un moriscón. No. Dale, metelo vos, metelo vos, yo no quiero apostas. Dale, come un poquito. No, no. Pero no te va a hacer nada. Es que tampoco como... No, no, no. Bueno, Nacho, así vas te muy bien. Qué disciplina. A ver, la que hiciste. Muy buenas noches. No, primo, no me va a decir algo. Comieron todos. Yo voy a buscar un vaso de leche para bajar. Una bomba asómica. Muy rico. Muy bien. Vamos a tomar una foto con el primo. Vení, primo, dale espejo. Camila, ¿me querés contar, por favor? Ay, no. Vení, primo. Todo le ha quedado bien ahí. A ver, a ver. Vamos a tomar una foto con el primo. Camila. Sí, que a Primo no le gustan esas cosas. Con caras locas. Ahí, ahí, ahí. No, no, pero no te lo saqué de eso. Ahí va. Me pongo esto. Sí, no te quedas mal. No te quedas mal el primo. Parece tenis. No, no, no. Te quedas mal el potro, parece. Todo lo hace más lindo. No hay forma de hacerle algo que... No le queda mal el tenis. Todo es más lindo. Me parece que me voy a jugar tenis. Me parece que me voy a jugar tenis. De los ochenta, ¿no? Exactamente. Ari, ¿no tenés algo rosa? Primo, primo, primo. ¿Eh? No podés, no tenés algo rosa. Un calzoncillo, pero es muy bizarro. Es un boxer, pero no me lo voy a poner en la cabeza. Es un asco. Ponételo, ponételo. No, no, prefiero algo de ustedes. Yo traía, yo traía. ¿Qué es eso? Cami, yo traía tu estuche de cosas rosas. Cada vez que a Angari le pongo algo rosa. ¿Sabes qué Angari? Alguien, tipo algo en la cabeza. Pero le queda bien. No es que yo le diga esto. Dejátelo. Eso que tenés vos, Cami. Y subo, y bajo, y bajo. Y bajo. Y esas de las...